La manera en que se piensa al pasado está en relación directa con los datos disponibles y el horizonte teórico con el cual se analizan. En la arqueología de tiempos prehispánicos, la proveniencia de los datos, especialmente de qué cantidad de sitios y el lugar donde yacen estos últimos, resultan de vital importancia para concebir imágenes del pasado que epistemológicamente puedan considerarse objetivas. De manera general, entonces, cabe preguntarse por la proveniencia de los datos con que la arqueología prehispánica de la provincia de Córdoba sustenta sus generalizaciones y la representación objetiva que tiene el pasado en la teoría actual. La detección de sitios mediante la prospección resulta crucial. En este sentido, los criterios adoptados para realizar las prospecciones afectan de manera directa a los resultados obtenidos. Un alto porcentaje de los sitios prehispánicos de Córdoba están ubicados en las regiones serranas, mayoritariamente en Valle y Piedemonte. Esta prevalencia absoluta de los sitios en serranía, por sobre los de llanura, puede representar realmente el pasado. Pero también debe sopesarse la posibilidad de un sesgo en su conocimiento, debido a la incidencia de la prospección, tanto por decisiones de los investigadores como por factores limitantes externos. Respecto a estos últimos, los procesos de depositación sedimentaria, el trabajo agrícola y la inexistencia o baja señal de presencia de estructuras en sitios, característica recurrente de los sitios cordobeses, son factores que limitan las posibilidades de localizar sitios y afectan a la pretensión de una representación más objetiva de los terrenos arqueológicos. En la comarca de Achiras, sur de la Sierra de Comichingones, las prospecciones comenzaron a principios de los 80. El inventario actual denota la inexistencia de sitios en llanura. Los sitios se localizan en la serranía, con una cantidad mayor de ellos en aleros, respecto a los ubicados a cielo abierto. Puede implicar un sesgo introducido, sobre representación, al conocimiento de la realidad pasada por el enfoque prospectivo que priorizó la búsqueda de sitios con arte rupestre durante casi 20 años en la sección batolítica de la comarca, donde abundan los aleros. Por fuera de los intereses que orientaron las investigaciones, hay que considerar la incidencia de la mayor visibilidad de los aleros y menor cubierta sedimentaria en sus interiores y alrededores, lo cual conlleva menor esfuerzo de excavación. En límites temporales, el poblamiento de esta parte de la Sierra de Córdoba se circuncribe al Holoceno Tardío. Procesos sostenidos de acumulación de sedimentos eólicos de considerable magnitud se han dado en nuestra región en este período, siendo una variable de peso entre las que inciden en la localización de sitios a cielo abierto. Por ende, los datos provenientes de estos sitios tienen, o deberían tener, un rol menor en la interpretación del pasado y la generación de teoría. A los fines de reducir las posibilidades de introducir sesgos en las investigaciones y generar teorías sobre la realidad pasada de la comarca con mayor grado de objetividad, es menester intensificar las prospecciones en busca de sitios a cielo abierto en llanura, pie de monte y valles. Posiblemente sea también una necesidad para la arqueología cordobesa.